¡Limonada, limonada, 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 limonada! ¡Oh! ¿Lemonade? ¡Hola! ¿Qué es jugo? ¡Wow! ¡Tantos jugos! ¡La banana, mi favorito! ¡Es un jugo! ¡Quiero limonada! ¡Ok, sígueme! ¡Wow! ¿Es cielo? ¡Sí, por favor! ¿Naranja? ¿Oranja? ¡Para ti! ¡Gracias! ¡No es fresco! ¡Fresco, jugo fresco! ¡Compra jugo fresco! ¡Piruleta, piruleta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Piruleta? ¡Eligí tu fruta! ¡Ok! ¡Cool! ¡Qué rico! ¡Quiero más! ¡Ok, ok! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sorprendiente! ¡Por qué eres tan fuerte! ¡Ok! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado! ¡Helado! ¡Helado, helado! ¡Hola! ¡Helado rico! ¡Quiero de frutilla! ¡Este es mi favorito! ¡Ok! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Ok! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Helado para princesas! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué rico helado! ¡Sí! ¡Helado para princesas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Helado, helado gigante! ¡Oh! 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 ¡Helado gigante! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Me gusta! ¡Wow! ¡Soy hermosa! ¡Ah! ¡Princesa, princesa! ¡Torta para el unicornio! ¡Torta para el unicornio! ¡Panada para el unicornio! ¡Panada para el unicornio! ¡Panada para el unicornio! ¡Hola! ¡Una torta, por favor! ¡Ok! ¡Yeah! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Panada para el unicornio! ¡Panada para el unicornio! ¡Osh! ¡O mejor de unicornio! ¡No! ¡Me la ves mejor! ¡El mío! ¡El mío es rico! ¡Suscríbete al canal!